Colombia 3.0 es la cumbre de contenidos digitales de Colombia y Latinoamérica que reúne a expertos nacionales e internacionales y abarca las temáticas de animación, videojuegos, desarrollo web, desarrollo móvil, monetización, marketing digital, música y gobierno. La Sexta Edición se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre de 2016 en Corferias, en la Ciudad de Bogotá. Colombia 3.0 se ha posicionado como un punto de encuentro de los mejores exponentes del talento digital. Los asistentes a Colombia 3.0 disfrutarán una vez más con la presencia de personajes de talla mundial, de gran relevancia y actualidad en la industria de los contenidos digitales. Las temáticas tratadas están enfocadas en la innovación y la creatividad. Yo estoy segurísimo que durante estos tres días va a ser increíble, no solamente la participación, sino la afluencia de todos y cada uno de los colombianos. Haga parte de Colombia 3.0, la cumbre de contenidos digitales de Colombia y Latinoamérica. Durante tres días tendrá la oportunidad de posicionar su marca, hacer negocios, networking y conocer las últimas tendencias de la industria de contenidos digitales. Lo esperamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa el canal!